Que no nos vengan con milongas, gracias Mossos de Escuadra, gracias Policía Nacional, gracias Guardia Urbana y Guardia Civil, gracias Gobierno de España y también gracias Conseller de Interior, porque hay quien está a la altura de su responsabilidad. Y quiero que aplaudamos a mi amiga, mi hermana, Teresa Cunillera, gracias Tere, muchas gracias.